Oh tremendo Kock, tremendo. Terminamos asi. Roja. Uy la rey boludo. Me agarra una pala boludo. Puta, no me enroro ni una. Oh le puse una. Que lindo combo lo hicimos ahi eh. Si. ¿Dónde esta peludo? Ay le puse una. Dejé arriba. Vamos. Un joca frita. Esas son ahi. Ah esta la amarilla. La derecha. Oh. Como lo pusiste. Escalera Kock. Escalera Kock. Escalera Kock. Ah, si. Oh. Tremendo el misil ese. Que culo. Misil de 100 en el peluco. Guarda eh, guarda. Ah. Ah. Al pasado de greeting. Ah. Que rapido. Que es. Que hijo de puta esta. Casi te digo que esta por escopeta. Mira. Andale con el escopeta de lejo. Eh. Pasa. Con el rey. Ah. Tsk. Tsk, Tsk. Tsk, Tsk. Tsk, Tsk. Tsk, Tsk, Tsk. Tsk, Tsk. Si le estás con escopeta también, bruja. ¡Jaja! Que estabas cambiando de arma justo, no? Bien. Vamos, brujita. Ese había que meter, brujita. A ver, vamos. Dale. No, no. Oh, murió el Mario Ay, se ha f*** Ah, bueno Headshot Headshot Oh, 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 que divino En el aire Vamos, eh Me quedo Oh, 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 oh Dale por abajo, estoy cruzando Matelo, 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 matelo Ahí cruzó, ahí cruzó, ahí cruzó Dale, me poné la que cruzó Falla Dale, me poné la que cruzó No, no Toma la que hiciste Corrala, Corrala Corrala, Corrala Corrala, Corrala jajaja que punto feo boludo saco misiles coco que es eso jajajaja no coco me saco el sombrero coco me saco el sombrero me saco el sombrero no le disparaba el otro no agarró no que va a ser que va a ser que va a ser voy a la bruja bandera vamos toro mierda que va a ser solo si jajaja bueno mal que no se lo sabia pero esta echo mierda eh lo mateo el mandioca la sacas peluca? se metio en la cueva este dale te sigo me mata me mata uh vos seguiste de largo dale dale yo seguiste de largo es que es que la bruja hace mejores rocket que yo venias trencitos y pases como bondi lleno viste de la reversa pases como bondi lleno no entro la marcha atras si AMJAM si Nch 3 uff que lindo boludo eh chato bueno donde vamos grande raro que no los mate Ahora escondense ustedes boludo ¿Pusiste una a vos tambien? No me supe si, le puse Ah, yo un rel Ahora escondense ustedes boludo Si vos te tirabit Ya no me escondo de nada Estoy re caliente Jajajaja Arriba la torre esta Eh, lo vi Mira aca Y ahora la perdimos boludo Ya lo dije boludo No lo perdimos boludo, metiste uno de 100 y un rayl gan Esta igual de hecho, vos estas con 63 No me ganas vos, rayl ganas en segundo No, 180 le sacamos Le quedan 120 No, esta escondido boludo No, si no somos mas boludos nosotros tambien Ahi esta Ahi esta, andate Ahi si le ganaste Cuanto queda, bludo? Cuanto queda? Un segundo Casi se la pone Cuanto le quedaba? 40 Si andate Ahi estaba Estaba subiendo Ah, anda Me trabe By theemption Ahi Ahora si viene Que 내 ben T tới ele Jaja Me gusta Yeah Se cacho, se cacho, se cacho No, no, rebastó boludo No, 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 basta boludo Che, esperen, esperen ¿Qué? ¿Es pausa? ¿Pausa? ¿Qué? 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 ¿Qué?